El de hoy tenemos un nuevo video de FIFA 21, hoy tenemos las recompensas de Division Rivals y de Squad Battles Este, también tenemos dos TOTS asegurados, son de la Serie A y de la Revisa, así que bueno, los vamos a abrir Así que bueno, ahí está el equipo de la Serie A de los TOTS, tenemos ese Cristiano que se ve genial, es el Lukaku Este, y poco más, realmente no hay mucho que me agrade, pero vamos a probar suerte a ver si nos toca ese Cristiano Pues bien, ya estamos aquí abriendo las recompensas de Division Rivals, vamos a ver que nos dan Creo que ahí sí quedamos TOP 1, este, clasificación 1, me parece que no entonces, por lo que acabo de ver de las recompensas Y yo creo que me voy a ir por las moneditas en lugar de los sobres, porque siempre voy por los sobres Pero ahorita necesito un poquito más de monedas, aunque sean poquitas, necesitamos moneditas aquí Sí, sí, me acabo de dar cuenta que no llegué a esta clasificación 1, un poco curioso eso Tenemos 40.000 moneditas, ando muy corto de monedas últimamente, así que bueno, ya tenemos las recompensas ahí Y vamos a abrir las recompensas de Food Champions, vamos a pasar, vamos a pasar, Food Champions, le picamos A ver que nos dan, tenemos 2 rojitos que damos en oro 3, así que estuvo bastante bien Me sobraron como, no sé cuántos partidos me sobraron, pero me sobraron unos partidillos ahí Tenemos 2 rojitos, 30.000 monedas también, 2 megapacks y bueno, los puntillos ahí de siempre, ¿no? Vamos a ver que nos tocan en los rojitos Miren, miren No sé que nos va a tocar, ya mejor le abro, ya ni para qué me espero, ¿verdad? Si nunca toca nada bueno aquí 89 Screamer ¿Quién será bueno? ¿Quién será bueno? Bueno, pues este mero 89, no está mal No está, no está tan mal Bueno, 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 aquí ya mejoró un poquito estos rojitos Muriel, 93 de media, está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien, también tenemos aquí a Oscar Pero pues vamos por la media, ¿no? Y también tiene más ritmo, más tiros, ahí está mejor Bueno, 2 rojitos bastante normalitos, bastante normalitos ahí Un poquito, no, no, no está tan mal, no está tan mal No está tan mal Vamos a abrir los sobrecitos Vamos a abrir los sobrecitos Eh, tiriririn, tintiririn Venga, 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 aquí tenemos 3 sobrecitos Vamos a abrirlos de una vez De una, de una se abren A ver si nos toca un caminante al menos 2 megapacks ahí Bueno, no está mal No está mal Uy, un caminante, perfecto, ¿eh? No es todo, tampoco es este De los ¿No es Sif? En serio, Sommer, ya lo tenía, ya tenía Sommer Bueno, bueno, nos va a servir, nos va a servir Lo vamos a guardar Demonis, ya tenía Sommer Tiririririririririririririn Bueno, podemos sacar Sacamos bastantes jugadores aquí en este sobre Este Tiririririn ¿Cuánto costará Sommer? Comparamos precio y ahorita pasamos con los Tots de la serie, ¿eh? Asegurados No cuesta nada, en serio A mí no cuesta nada Bueno, ahí lo dejamos Ahí lo dejamos por si se ocupa Pasamos al segundo Al segundo Tiririririririn Venga, venga, le picamos Le picamos Ya no creo que sea tanta belleza aquí Ese, me toca otra caminante No, no, muy mal, muy mal, muy mal Lo saltamos Lo saltamos ya Uy, creo que también ya lo tenía Es un 83 Se, ah, bueno Uy, no lo tenía Podría jugar que lo tenía, pero no Bueno, bueno Nada mal No está tocando nada Nada mal aquí esto Seguimos, seguimos Rápido, rápido Para pasar rápidamente A los Tots de la serie Y también los de la Eredivice A ver, a ver, a ver Otro Megapack Megapack de 30 Megapack de 30 De 30 ítems Caminante Qué bueno, ¿no? Nunca, nunca me tocan caminantes Están vistos los En serio, Harry Kane Harry Kane Es un Harry Kane Bueno, bueno, bueno El único inglés que siempre me sale es Harry Kane No me sale otro inglés más que Harry Kane Ya me ha tocado alrededor de unas Siete, ocho veces este Harry Kane En lo que va del FIFA Ocho veces la misma carta de Harry Kane ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará? Comparamos su precio Pues mira, no estuvo tan mal Estos packs, ¿eh? Porque Los últimos dos Dos sobres que abrí O sea, más bien Los últimos dos videos que he hecho De abrindo sobres No me ha tocado nada realmente bueno, ¿eh? Así que bueno Vamos a pasar ahora mismo Con los Tots asegurados de la serie Y de la Eredivice Pues vamos a abrir primero El Tots de la Eredivice Este Aquí vemos Este, los jugadores El mínimo es de un 85 El máximo 91 Esperemos que nos toque un 87 88 Un poquito ahí por media nada más Este Estoy haciendo este primero Porque lo que me sale aquí Lo voy a dar en el Tots de la serie Para no dar tantas cartas Que tengo ahí Así que venga Le damos, le damos Le piqué, le piqué Le picamos, le picamos A ver qué toca, qué toca Caminante, bueno Bueno, no sé si un 85 cuenta Eh, ok, ok Un central de Holanda Ni idea 85, ¿verdad? 80 Bueno, 86 No está mal A ver, viéndolo No está mal Nos sirve para el Tots de la serie Ya que el Tots de la serie Cuesta Una plantilla de 86 No está mal Pero no era lo mejorcito Venga, 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 venga Ahí está, ahí está Pues bien, aquí ya tenemos El Tots de la serie Lo vamos a abrir a continuación Ese Harry King Me sirvió bastante La verdad Así que bueno, vamos a darle El Tots que nos acaban de dar Y también el ¿Cómo se llama? El El rojito que nos acabamos de sacar Para que sirva de algo Ahí está Un jugador del Tots de la serie Así que bueno, vamos a abrirlo Antes de que abriremos el Tots de la serie Aquí vemos el equipo Se ve bastante bien Eh, un cristiano ahí Estaría perfecto que nos tocara ese cristiano Eh, sabemos que no nos va a tocar Yo me conformaría un cuadrado nada más Eh, y poco más Realmente no mucho que me agrade Es insignia Pero vamos a ver si Si nos toca un poquito de suerte Ese, ese, ese Nos va a tocar ese Romero Van a ver Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo O un Skriniar Y un El de 88 Que no tengo ni idea de quién es Así que venga Vamos a darle Vamos a abrirlo Le abrimos Le abrimos Eh, ahí está El jugador Tots de la serie Le abrimos Y ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Venga, 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 venga Portugués Delantero centro Cristiano Por favor Por favor Cristiano No No puede ser ¿Es en serio que nos tocó? ¿Es en serio que nos tocó? Nos acabo de tocar Bueno, bueno No está tan mal Un The Bridge No está tan mal Pensé que era algo peor Un The Bridge Bueno Mira, no me encanta Pero Va a servir de cambio Para el Tots De la De la De la Liga 1 Mira, no está tan mal ¿Cuánto costará? Obviamente Super F esto Super, super F Un 80 Por favor Un Lukaku No está mal Un Lukaku No estaba mal Pero bueno No está tan mal Sí, no está tan mal Yo me quedo con él Ya saben Los que están aquí en el canal Conocen mi suerte Conocen mi suerte Todos los del canal Nunca me ha tocado nada bueno Así que bueno Esperamos Tenía la esperanza Que me tocara ese Cristiano Y aquí para terminar el video Les enseño mi plantilla Esto es todo Todos estos jugadores Los tengo aquí en la banca Y vamos a ver si en los próximos días Podemos mejorar algo Este Ahí vemos la plantilla Puse a Correa de De lateral derecho Porque literal Ya me quedé sin Sin laterales Tenía este Walker Pero Jugaba sin nada de química Y probé este Correa Y me va bastante bien A ver si compramos Un Luquitos Vásquez Para ahí Tenemos este Messi Con Dybali Cristiano Está bastante bien Esta plantilla Y bueno Ya nos vemos En el siguiente video A ver que pasa A ver que pasa En los próximos días Suscríbanse Si no se han suscrito Dejen su like Comenten algo Y nos vemos El día de mañana En un nuevo video O directo Hasta la próxima Y adiós